Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente increíble, imposible, como es leer un libro por día, entonces seguramente ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Todo lo que quieras. Hoy vamos a hablar sobre la pieza faltante del dinero. ¿Qué es lo que le está haciendo falta a todos ustedes para poder obtener más ingresos? Hoy vamos a hablar de eso. ¿A quién le interesa? Déjenme el hashtag la pieza faltante. Hashtag la pieza faltante. Es un libro de un amigo, de hecho, que quizás voy a estar entrevistando próximamente en el canal de YouTube. Así que estén atentos. Voy a entrevistar al autor del libro. Empecemos a compartir, empecemos a comentar, empecemos a dejar el hashtag. Compartamos para poder llegar a más personas. Ustedes saben que tienen mis 5 libros gratis, tienen un audiolibro, tienen la videoclase de cómo ser libres financieramente en 90 días, simplemente compartiendo esta transmisión. Chicos, son familia, somos equipo, vamos a lograr grandísimas cosas si nos mantenemos unidos. Hoy voy a hablar de eso, de la pieza faltante del dinero, la razón por la cual no estaba todavía transmitiendo, aunque les dije que en unos minutos es porque estaba viendo un video. ¿Se acuerdan que les iba a regalar una entrada a las personas que hicieron una locura y hay una persona que renunció a su empleo para formar parte del reto 90? Imagínense el compromiso que generan nosotros en Alquimia, el apoyar a las personas verdaderamente a lograr resultados importantes en su negocio, en su emprendimiento, si algunos están renunciando a sus empleos para pertenecer a esto. Qué importante y de verdad un abrazo para ti, seguro tienes un lugar en el reto 90 por haber hecho esa cosa. También tenemos a otra persona que se lanzó a un precipicio, ya les estaremos anunciando a los que ganaron su lugar y otra persona increíble que es amigo que imprimió un hashtag reto 90 en 3D, literalmente increíble lo que hizo. Ya los vamos a compartir en vivo. Pero bueno, miren, pueden ver saludos rápidamente. Yo no sé por qué esto no me permite leer los saludos, pero saludos a todos ustedes chicos. Saludos Fernando, saludos Rafa, saludos Ivette, saludos Wilson, saludos Esteban, saludos Luis, Daniel. Gracias por estar aquí conectados. No sé por qué no me deja leer los comentarios más que cuando están siendo compartidos. Y después ya no me deja verlos, ya cambió Facebook. Pues bueno, hay que acoplarnos. A todos los que ya me enviaron saludos, lamento no haberlos leído, saludos para ustedes. Jensen, también saludos, gracias por estar por aquí conectados. Hoy vamos a romper récords, la verdad es que cada vez el club de la mente se hace más grande. Están dándose cuenta de lo que estoy haciendo, de que lo que estoy haciendo es verdaderamente con el corazón, verdaderamente con la total honestidad y transparencia de enseñarles a transformarse. Aquí ofrecemos cursos, aquí ofrecemos productos, aquí hacemos comunidad, aquí queremos crecer un negocio y una empresa. Claro que sí. Sin embargo, la razón más importante por la cual habla el club de la mente es para demostrarles día a día, como cuando las cosas se hacen con disciplina, con fuerza y con potencial interno, tú logras todo lo que quieres en la vida. Saludos Juan Pablo, saludos Fernando y a todos los miembros del Reto 90 que van a hacerse libres financieramente en los próximos 90 días. Hoy vamos a hablar entonces sobre la pieza faltante del dinero, un libro de un gran amigo mío que se llama Carmelo Sánchez, que seguro lo voy a entrevistar en mi programa en YouTube próximamente. Saludos Luis, saludos Juan Carlos. ¿Quién quiere aprender eso? Déjame en hashtag la pieza faltante del dinero. ¿Cómo hacer más dinero en la vida? Aquí hablamos de todos los temas, pero hoy hablemos de dinero. Todo se crea dos veces en la vida. ¿A qué me refiero con todo se crea dos veces? Primero se hace en la mente y después se hace en la realidad. Ustedes saben que yo cuando hablo de la ley de atracción y de la magia, de que las cosas vienen a mí mismo y que debo creer con fuerza y que eso va a producir resultados, estoy totalmente en desacuerdo con eso, o sea, no existe de que yo cierre los ojos y me imagino que llega y llega, eso no existe. Sin embargo, me gustó este libro porque tiene un acercamiento bastante práctico al respecto de esto. Gracias chicos, saludos Eduardo, saludos Fernando. ¿Cómo hacer más dinero en la vida? Sí, dejemos ese hashtag. Todos queremos más dinero, sabemos que es necesario, sabemos que es importante, nos sirve para pagar las cuentas, nos sirve para pagar el agua, la luz, el teléfono, tomar té caliente, para comprar computadoras, para hacer transmisiones en vivo, para todo lo que querramos en la vida. Pero todo se crea dos veces, primero en la mente y después en la realidad. Ese es el primer aprendizaje que está en este libro. Sin embargo, gracias chicos, Josie Morán está transmitiendo, dice, démosle la bienvenida a Josie, no sé si se pronuncia Josie, pero saludos para Josie y démosle la bienvenida al Club de la Mente, que se queden los mil episodios, ¿cierto chicos? Entonces fíjense, hey Luis, ya hice el grupo del Club de la Mente, todos adiciónense al grupo del Club de la Mente, búsquenlo en Google, búsquenlo en Facebook y agréguense al grupo del Club de la Mente, porque ya todos ustedes pueden ser parte gratuitos, gratis, free, nada, cero. No pagan un centavo por ser miembros del grupo del Club de la Mente. Entonces, ¿qué voy a denunciar? Simplemente voy a compartir las transmisiones, voy a compartir las fotos, voy a subir los videos para que los puedan ver en repetición, voy a regalarles algunas cosas que se me ocurran, voy a avisar de los eventos cada 100 episodios lo que vamos a hacer en el episodio 100, en el episodio, bueno ya pasó el 100, en el 200 que vamos a estar en Medellín, el Club de la Mente para cualquier país, ¿cómo así Juan Pablo? En el 300 les voy a avisar cada episodio qué es lo que vamos a estar haciendo. Pero bueno, sigamos hablando del dinero, de cómo hacer dinero, money, plata, pasta, dinero, billetín, lechuga, verde. Las ideas ejecutadas son dinero, a eso me refiero yo y a eso se refiere el autor cuando dice que todo se crea dos veces, primero en la mente y luego en la realidad. No querramos imaginar de que, solo imaginando en la morgina, imaginando en la morgina, una modelo y una morgina, una modelo y una morgina y de repente aparece ahí, o ya sé, una casa enorme, una casa enorme con cinco mayordomos, casa enorme con cinco mayordomos, casa enorme con cinco mayordomos y ya aparece, y ya aparece el título para que lo firmemos y ya entramos a la casa y están los mayordomos o ya entramos en la morgina y se sienta la modelo a la par de nosotros. No funciona así, chicos y chicas, no funciona así, señores y señores. Cuando decimos primero se crea en la mente y luego en la realidad, sino que sencillamente es ideas ejecutadas es igual a dinero. Así que déjame ese hashtag. Ideas ejecutadas es igual a dinero. ¿Qué quiere decir? Que lo que muchos denominan la mente invisible, está siendo referencia a los pensamientos, estrategias y métodos, y métodos que nosotros utilizamos. Hey chicos, están invitando a más personas, muchísimas gracias, démosle la bienvenida a Luis Fernando, dice, por estar aquí en el Club de la Miente. Y gracias a todos ustedes por compartir, saben que inspiramos a más personas. ¿Qué dice Juan Pablo si es que el grupo es para todos los que estamos aquí o va por países? Sí, Juan Pablo, sin embargo ese es para todos los países porque me puse a pensar y si hago uno por país, realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Que nos separemos, sino más bien que todos se enteren. Los de México que se enteren que vamos a estar en Medellín, si alguien quiere viajar a otro país. Los de España que se enteren que vamos a estar en Argentina, los de Chile que se enteren que vamos a estar en Estados Unidos, etc. Para que no haya ese problema de que solo los de Colombia, solo los de Medellín, solo los de Estados Unidos, solo los de México, mejor hagamos un solo grupo. Y ahí compartimos todo, todos, ¿no? Hey, Josie, gracias, saludos y bienvenida al Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto, leo mil libros en mil días, todos los días leo un libro diferente sobre diferentes temáticas, negocios, marketing, ventas, mentalidad positiva, programación neurolingüística, espiritualidad, lo que ustedes quieran. Yo leo libros, un libro por día y lo comparto aquí para inspirar a las personas y que vean que pueden lograr todos sus sueños. A Nayeli, saludos, ya miembro fiel del Club de la Mente. Y es gratis, es lo mejor de todo. Después les ofrezco productos y servicios y hago conferencias y cobro por ellas y algunos se quejan, sin embargo, es gratis el Club de la Mente. Saludos a Abraham, saludos a Mene. Bueno, entonces, imagínense, lo que llamamos la mente subconsciente son las ideas, los pensamientos, las estrategias y métodos que tenemos para generar ingresos, para ganar dinero. No es lo que muchos piensan. Es una materia invisible e impensante que se combina con todo lo que existe en el universo y todo es uno y uno es todo, y todo cuando todo se une con todo y cuando uno se une con uno, se construye un universo perfecto donde se hacen tus sueños realidad. No es así. En una película, tal vez, donde sí sucede eso, pero en el mundo real no sucede. En una película porque usan efectos y salen extraterrestres y todo eso. ¿Qué dice Sebas? ¿Por qué escogiste Medellín primero y no tu país? Porque voy a estar en Medellín haciendo una conferencia en el episodio 200. Resulta que voy a estar en Medellín haciendo una conferencia el 1 y 2 de abril y voy a llegar desde el 27. ¿Qué más te puedo decir? Saludos Nico, saludos Ronnie. Y gracias Carlos. Entonces fíjense, pensamientos, estrategias, modelos, métodos. Eso es la mente subconsciente, eso es lo del mundo invisible, eso es la ley de atracción, eso es la parte mental para hacer dinero. Sencillamente son las ideas que tienes y las cosas que haces o no haces. ¿Por qué digo todo esto? Probablemente ya lo sabes, probablemente dices qué básico, pero si no hacemos esto chicos, si no entendemos esto, todo el tiempo estamos pensando que las cosas son mágicas, todo el tiempo estamos pensando que hacemos dinero de la nada y no es así. Jorge dice, ¿cómo entro al reto 90 días? Libertadfinanciera90.com Ahí puedes ver más información de cómo ser parte del reto y alcanzar tu libertad financiera en 90 días. Saludos Diego, miembro del reto 90. Y hay diferentes maneras de ingresar. Bueno, ahora, después de eso, hablemos de un tema que me llama mucho la atención, los patrones mentales relacionados al dinero. Chicos, disculpen si a veces no leo los comentarios de todos porque pasan muy rápido. Saludos gente emprendedora, dice David. Los patrones mentales relacionados al dinero. Steven dice, ¿cómo puede estar en el episodio 200 del Club de la Mente? Si tú estás en Medellín, inscríbete al grupo, grupo de Facebook. ¿Quién le pasa aquí el enlace de Facebook a Steven para que se meta al grupo? Para que pida acceso al grupo. Y ahí vamos a estar avisando. Ahí vamos a estar avisando. Ne les puso ahí cómo inscribirte al reto 90. Vamos a estar avisando el lugar, la hora. La fecha es el 28 de marzo a las 8 de la noche, básicamente. Pero para que te registres, tienes que llegar nombre, correo y teléfono para que te llamemos y confirmes que vas a llegar. No hay que pagar nada, es gratis. Si quieren hacer fiesta después, si me quieren invitar a comer, pues no hay problema. Si me quieren invitar a bailar, pues no hay problema en Medellín, es una locura. Sin embargo, es gratis, pero necesito saber cuántos van a ir. Porque el lugar solo tiene 70, 70 sillas. Y si ponemos a más, se vuelve una locura. Entonces, fíjense. Hablíamos de los patrones mentales. ¿De qué país soy? Yo nací en Guatemala, chicos. Nací en Guatemala, pero ustedes saben que ando viajando por todos lados y haciendo conferencias y etcétera, etcétera. Y paso mucho tiempo en México, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos. Y de vez en cuando me voy de viajes, ¿no? A Europa y así. O a... Me gusta mucho la parte asiática, ¿saben? Como China y eso. Es por eso que ustedes saben que tengo una filosofía muy oriental. Es lo que estoy pensando todo el tiempo. Estar calmado, ir paso a paso, no hacerle daño a nadie, hablar con la verdad, dentro de muchas otras cosas. Gracias, Wilson. Ese es el grupo al que se pueden inscribir. Es gratuito. Y ahí van a recibir todas las notificaciones del Club de la Mente, lo que estamos haciendo, qué país vamos a ir. Y cada episodio, paso a paso, día a día. Esto es un reto estoico. Nadie más va a leer mil libros en mil días y viajar por todos los países haciendo en vivo transmisiones, inspirando personas. ¿Quién más hace eso? O sea, sé que han existido muchas personas que han apoyado de diferentes maneras. Pero esta, esta... Es otra cosa. Es otra cosa. Sí, algunos dicen que soy de México, ¿no? ¿Cómo hablo? Y otros dicen que soy de Colombia y otros de Puerto Rico. Y nadie sabe, la verdad. Nadie sabe de dónde soy. ¿Y qué? Hola, Elizabeth. Saludo para ti. Veamos los patrones mentales de escasez y los patrones mentales de prosperidad. Yo sí creo mucho en esto, porque obviamente la manera en la que piensas es la manera en la que te vas a comportar. La manera en la que piensas es la manera en la que te vas a comportar. O sea, apréndanse eso de una vez. Y déjenlo como hashtag. Ya ven, todos piensan que soy de un lado. Soy de Timbuktu, pues. De donde quiera. Lo importante es que aprendan. Fíjense. Soy de Kuala Lumpur. Me ven, soy chino. ¿Puedo asistir cualquier persona que esté interesado? No, chicos. Cualquier persona que quiera mejorar en su vida. Es gratis. Cualquier persona que quiera mejorar en su vida. Puede asistir. Si quieren ir niños, si quieren ir señoritas, si quieren ir personas más adultas, si quieren ir personas de todas las edades, de todos los colores y sabores. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es transmitir como lo hago todos los días. Como lo hago todos los días. Eso es lo que voy a hacer. El episodio 200. Y celebrar con ustedes y conocer las personas y escuchar sus historias. De hecho, voy a separar un espacio para escuchar las historias y que ustedes mismos me digan cómo les ha servido el club de la mente. ¿En qué les ha ayudado? ¿Sí me entiendes? ¿En qué les ha ayudado? ¿Cómo has mejorado? Si has mejorado tu confianza. Si has mejorado tu seguridad en ti mismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque qué divertidísimo hacer esto. ¿Sí? ¿Y vamos a estar en Perú? Sí, probablemente estaremos ahí. Entonces, fíjense. Hablemos de patrones mentales de escasez. Entonces, déjame el hashtag, los patrones mentales de escasez. Pensamientos que puedes tener con respecto al dinero que te pueden hacer sentir que no mereces tener dinero. Muchas personas actúan como que no merecen tener dinero y entonces no tienen dinero. Sencillamente es así. ¿Por qué? Todo el tiempo estás pensando, hey, no me lo merezco. De manera subconsciente. Te voy a dar algunos. El dinero no crece en los árboles, dicen algunos. Piensas que estoy hecho de dinero, dicen otros. El dinero no da la felicidad. Pobres pero sanos. Aunque sea, métete de vendedor. Pídele a tu papá dinero. Yo no estoy hecho de dinero. No tengo dinero. ¿Para qué quieres dinero? No sirve. No te da la felicidad. No busques el dinero. Quédate como estás. Hasta el nivel donde estás. Yo te quiero como tú eres. No importa si no tienes dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de pensamientos y frases que te hacen pensar que no te mereces el dinero. Y de verdad en la vida, si quieres hacer más dinero, tienes que estar pensando en ello. ¿Sabes? Te voy a poner un ejemplo. Y esto sí, quizás no lo hayas escuchado. Pero es mi filosofía con respecto a por qué necesitamos este tipo de cosas. Este tipo de pensamientos, todo el tiempo. Es bien sencillo. No hablemos del dinero ahorita. Durante unos minutos no hablemos del dinero. Supongamos que quiero hablar del tema del amor. Ok. El amor, conseguir una pareja, encontrar un esposo, una esposa, un novio, una novia, lo que sea. Hablemos de ese tema. ¿Qué pasa si tú quieres encontrar el amor, pero nunca piensas en ello? Y cuando tienes una oportunidad de hablar con una persona, con un chico, con una chica que te gusta, no le hablas. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para el amor. No hablas de eso, no piensas en eso, no le dedicas tiempo a nada de eso. ¿Piensas que vas a encontrar el amor como lo quieres? Obviamente no. Quitemos el tema del amor y ahora hablemos del tema de la salud. Otra de las cosas que el ser humano desea y necesita. Digamos que tú quieres salud, quieres tener un cuerpo extraordinario, quieres tener energía, tienes que tener concentración, incrementar tu inteligencia, nunca enfermarte. Pero no le dedicas tiempo a hacer ejercicio. Álvaro Latorre dice, mándale un saludo a Cintia y mis mejores deseos a la gente de Perú. Saludos Cintia, un abrazo para ti. Entonces imagínense, cuando en Ecuador, quién sabe chicos, quiero conocer ahí, dicen que está en la mitad del mundo. Yo estoy en la mitad del mundo. Algunos dicen que yo soy en la mitad del mundo. Miren chicos, entonces, si tú te quieres dedicar, si tú quieres mejorar tu salud y nunca le dedicas tiempo a la salud, comes más, no te importa la salud, nunca le dedicas tiempo a hacer ejercicio, a aprender las dietas correctas, absolutamente nada de eso. Entonces, ¿cuándo vas a lograr tener salud? No, obviamente nunca. Te acabo de dar dos ejemplos, pero piénsalo en el rubro, en el nicho, en lo que tú quieras en la vida. ¿Qué dice Steven? ¿Cómo hago para enfrentar a las personas que me dicen que el dinero no es todo y son conformistas? No les hables. ¿Qué te puedo decir Steven? No les hables, no son personas con las que quieras relacionar. No están en tu círculo. Círculo, el secreto de la vida es hacer un círculo feliz y círculo de personas que te hagan ir hacia arriba. Quienes no van hacia arriba, elimínalas de tu vida verdaderamente, quítalas, hazlas a un lado. Y si son tu familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Listo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estás enfocado en lo que tú deseas. Y ¿sabes qué? Ellos están enfocados en lo que ellos desean. Así que no te quiten tiempo para conseguir tu propia felicidad. Jorge dice, hola me conecto, estaba viendo el video grabado del Reto 90, pero terminé. Saludos Jorge, un abrazo para ti, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces fíjense lo que les estoy diciendo. Estamos hablando de que si tú no te enfocas en algo, nunca lo vas a tener en la vida. Saludos desde la mansión Playboy. Manda fotos Oscar e invítalos por favor. Invítame a mí. Si no vas a invitar a nadie, por lo menos invítame a mí. Entonces, imagínense. Necesitamos de eso. Enfocarnos en lo que queremos conseguir en la vida. ¿Quieres dinero? Enfócate en el dinero. Hay frases, mil frases chicos que nos dicen. Hay personas, el hombre es bien extraño porque al principio de su vida se enfoca en el dinero y pierde la salud para conseguir el dinero. Y después gasta el dinero en recuperar la salud que ya no la puede tener. ¿Qué frase tan sabia? ¿Qué frase tan sabia? ¡Qué bonito! ¿Y sabes qué te genera eso? Un pensamiento de para nada sirve el dinero. Mejor estar feliz pero sano. Y pobre pero sano. No sirve. Chicos, ¿por qué no tienen las dos cosas mejor? ¿Por qué no tienen dinero y salud? ¿Por qué no tienen amor y dinero también? Amor y salud. Espiritualidad y dinero. Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Por qué tienen que estarse repitiendo esas frases? Entonces, olvídense de todas ellas. Los patrones mentales de la escasez. Y enfóquense en lo que quieren. ¿De qué se rieron? No sé de qué se rieron. De lo que ustedes se enfoquen, eso es lo que van a conseguir. ¿Sí? Entonces, vamos con ahora el hashtag patrones de prosperidad. Los pensamientos que debes de tener si quieres alcanzar grandes resultados. Mentalidad millonaria, dicen ellos. Y te voy a hablar en un rato a qué me refiero. Mentalidad millonaria es trabajar duro y encontrar un sistema que multiplique ese trabajo duro. Fíjate qué interesante. Después vamos a hablar de eso, pero muchos dicen, no, 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 no hay que trabajar duro, hay que trabajar inteligente. No, 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 hay que trabajar duro e inteligente. Lo que hace es que tu excelente trabajo se multiplica. Eso es la mentalidad millonaria. O díganme, acaso, si ustedes van a McDonald's, no ven que hay un trabajo duro ahí. Hay un trabajo durísimo. Personas haciendo actividades todo el tiempo. Marketing vendiendo por un lado. Etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿por qué? Muchos piensan, no, no, hay que trabajar inteligente. Claro que hay que trabajar inteligente. Claro que hay que trabajar inteligente. Pero hay que trabajar duro. ¿Cuáles son los patrones de prosperidad? ¿Qué dice Omar? ¿Hasta cuándo pueden ver mi video haciendo algo loco para andar en élite? Bueno, chicos, ya me parece. Creo que hay como tres videos que me han gustado. Realmente yo les doy. Fíjense qué interesante. Yo dije, voy a dar cinco entradas a cinco personas que hagan algo loco. Sin embargo, me reservo el derecho de escoger qué tipo de entrada y a qué persona se lo doy. Dependiendo de qué me parezca el video. Sencillamente. Sencillamente. Se los digo desde ahora. Para que no me digan, no, es que yo hice el video y no me... No. Básicamente es algo que estoy obsequiando. Es gratis. Razón por la cual no hay una causa para decir, hey, porque hiciste el video ya tienes un acceso. No. Sin embargo, si haces algo muy bueno y me convences, lo vas a tener gratis. Pero bueno. Bueno, entonces sigamos con los patrones mentales de la prosperidad. Hablando de este tema. ¿Cuáles son las cosas que sí deberías de pensar si quieres acercarte al dinero? Lo primero es pensar en el dinero. Querer el dinero. Sin preocuparte. Sin preocuparte. Saber que si tú trabajas fuerte y haces cosas inteligentes, vas a conseguir dinero inevitablemente. Inevitablemente vas a conseguir dinero si haces las actividades correctas, durante el tiempo correcto, etc. No hay forma de perderte en el camino. ¿Cómo ganas dinero? ¿Cómo ganas dinero? Vendiendo. ¿Cómo ganas dinero? Ofreciendo productos. ¿Cómo ganas dinero? Creando y entrenando personas para que ellos también vendan para ti, contigo, etc., etc. Saliendo en la televisión, haciendo costos correctos, dentro de mil cosas más, creando sistemas, creciendo. ¿Sabes? Hoy en día estoy en una mentalidad y es decir, es mucho más fácil manejar una empresa. Hoy en día hay personas, para mí, conmigo, trabajan, yo no sé, 40 personas tal vez, 40 personas. Y es mucho más fácil para mí crecer y avanzar y manejar una empresa con 40 personas que una empresa con solo yo o con dos personas. ¿Sí me entiendes? Es muy diferente y mucho más fácil manejar una empresa grande que manejar una empresa pequeña. Para los que muchos piensan otra cosa, ¿no? Crece, crece, piensa grande, piensa en crecer, piensa en llegar más allá. ¿Sabes por qué? Ahora, que es el momento más grande en nuestra empresa, lo más grande que hemos logrado hasta ahora, es más fácil. ¿Por qué? Porque hay una persona que está haciendo el diseño gráfico, hay otra persona que está haciendo la edición de videos, hay otra persona que está llamando por teléfono para ofrecer los productos, hay otra persona que está consiguiendo contactos, hay otra persona que está consiguiendo salones, hay otra persona que está haciendo publicidad, etcétera, etcétera. O varias personas llamando por teléfono, varias personas editando videos, varias personas haciendo diseño gráfico, socios, etcétera. Fíjate qué interesante. Estamos hablando de lo que dice Yuran, precisamente, mentalidad de expansión. Déjame ese hashtag. Si quieres ganar más dinero, piensa en expandirte rápidamente, rápidamente. No se puede hacer lento, porque si tú eres lento, ya desapareció. Quiero ganar dinero por Facebook, pero poco a poco. Ya va a desaparecer Facebook cuando tú empiezas a ganar dinero. Quiero ganar dinero con YouTube, pero poco a poco. Ya va a desaparecer YouTube cuando intentes y empieces a ganar dinero. ¿Qué dice Juan Pablo? ¿Qué piensas sobre el dicho? Prefiero ganar 1% de 100 personas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Juan Pablo. Necesitamos crecer de esa manera. Pensar mucho más en expandirnos, en crear más productos, en crear más fuentes de ingreso, en crear más personas que nos apoyen a generar ingresos. El reto noventa es para eso. Ustedes lo saben. Yo les voy a hacer a ustedes ganar 3 mil a 15 mil dólares mensuales. Pero de mi lado también voy a recibir cierta porción de eso, ciertas ganancias. Entonces, estamos creando algo grande. Estamos construyendo historia con toda la honestidad, con toda la realidad del mundo. Los veo a los ojos y les digo, si ustedes permanecen, van a lograr sus sueños. Van a ser capaces, van a tener confianza, van a ganar dinero. Y eso también me va a beneficiar a mí. Todos juntos hacemos cosas más grandes que separados. Muy sencillo, muy fácil de comprender. Así que crece, avanza, piensa en mentalidad de expansión. Comparte las transmisiones porque eso te beneficia. Mientras más personas hayan en el Club de la Mente, mientras más personas lleguen a una conferencia, mientras más personas entren al reto noventa, tú vas a ganar más dinero. No por la ley del karma ni nada de eso. Porque hay más gente, hay más mercado. ¿Sí me entiendes? Cuando crece un mercado, todos los que están adentro del mercado ganan más dinero inevitablemente. Eso es economía básica. Eso es estadística humana sencilla. Te lo voy a repetir y si quieres déjamelo como comentario. Pero cuando crece un mercado, todos los que están adentro del mercado ganan más dinero. Y es por eso, muchos preguntan, ¿por qué Estados Unidos? Estados Unidos ha matado personas, ha hecho... Y puede ser que sí sea cierto. Sin embargo, ¿sabes una de las grandes razones por las que las mega economías son mega economías? Es porque hay muchas personas comprando y vendiendo, muchas personas gastando dinero, muchas personas ganando dinero. Se está moviendo el dinero. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entender que cuando tú compras, hay más potencial de ganar dinero. Cuando tú vendes, hay más potencial de ganar dinero. Cuando tú compartes, hay más potencial de ganar dinero. Literalmente, cuando tú te inscribes al Reto 90 y pagas, ganas dinero. Porque creces la industria. Si eres inteligente, ganas dinero. Obviamente, las personas que no son tan inteligentes, no van a ganar dinero. Porque los negocios son para personas inteligentes. Muy inteligentes, es más. Muy inteligentes. Si no te consideras a alguien muy inteligente, empiezas a considerarte a alguien muy inteligente. ¿Qué dice aquí? Siempre es muy alentador escucharte, sin duda. Si quieres algo bueno, necesitas, ¿qué dice? Aprender a vender, dice Francisco. Un abrazo, gracias. Cuando crees un mercado, las personas que están adentro del mercado ganan más dinero. Exactamente, chicos. Exactamente. Entonces, ¿qué significa? Comparte transmisiones, compra productos, vende productos, crea negocios, asóciate con personas. Todo ese tipo de cosas. Piensa en dinero, piensa en abundancia, piensa en construir. Y como te digo, no estoy hablando de tener una mente millonaria, pensar en abundancia, atraer las cosas a tu vida. Todo eso puede ser que exista. Sin embargo, yo no lo utilizo. Lo que yo utilizo son las leyes del mercado. El mercado no le importa si tú eres blanco, negro, amarillo, rosado, anaranjado. Si tienes sangre azul, roja, verde, morada, corinta. No le importa si eres hombre, mujer, gato, perro, ardilla. No le importa nada de eso en el mercado. Si tú haces un buen trabajo y ofreces un buen producto a un precio adecuado con el marketing y la insistencia correcta. Tú vas a ganar dinero sin importar tu apellido, el nombre de tus papás o la dirección en donde vivas. Entiende eso de una vez por todas. Porque si quieres ganar dinero necesitas comprenderlo en tu cerebro. Si tú ofreces un producto y la gente quiere ese producto y te paga por él, vas a ganar dinero sin importar cómo te llames o dónde vivas. ¿Cuáles son los patrones entonces mentales de la prosperidad? Pensar en dinero es mi amigo, está bien. Pensar en ganar dinero es lo que amo hacer. Pensar entre más dinero invierto, más dinero recibo. Entonces hay que entender que hay que invertir dinero. Pensar que siempre estás en constante crecimiento, en constante mejora. Pensar que otras personas quieren comprarte. Pensar que otras personas te admiran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dices, chicos? Desgraciadamente nos han vendido eso en Latinoamérica que no se puede tener toda la vida. Claro. ¿Y para qué pensarlo? ¿Para qué pensar eso? Si literalmente, fíjate, todo lo que piensas es de realidad, no sé. No sé si todo lo que pensamos es de realidad. Lo que sí sé es que todo lo que hacemos se hace realidad. Si yo quiero tomar té, siempre pongo ejemplos ridículos, pero yo sé que ustedes entienden y aprecian los ejemplos. Si yo quiero tomar té, este té que está aquí, y caliento agua, y pongo la bolsita de té en el agua caliente, ¿sabes qué voy a tener como resultado? ¿Sabes qué voy a tener? Té para tomármelo. Eso es lo que voy a tener como resultado. Si no caliento el agua, y no pongo la bolsita de té, ¿sabes qué es lo que no voy a tener como resultado? Té para tomármelo. Es ridículo el ejemplo. Y por ahí todos dirán, ¿para qué le está diciendo eso? No lo entiendo. ¿Todo lo que pensamos se hace realidad? No sé, no sé si eso es así. Lo que sí sé es que todo lo que hacemos se hace realidad. Entonces, ¿quieres dinero? ¿Quieres cosas? ¿Quieres salud? ¿Quieres amor? ¿Quieres alegría? ¿Quieres confianza? Ok, te voy a repetirlos todos. ¿Quieres dinero? Haz cosas que te den dinero. ¿Quieres salud? Haz cosas que te den salud. ¿Quieres confianza? Haz cosas que te den confianza. ¿Quieres amor? Haz cosas que te den amor. Súper sencillo lo que te estoy diciendo. Exageradamente simple. Pero a veces no nos damos cuenta de ello. No nos damos cuenta de ello. Entonces, déjame el hashtag. ¿Quieres dinero? Hacer cosas que nos den dinero. Es bastante sencillo. Otra cosa importante. La repetición crea hábitos. La repetición crea hábitos. Así que si tú estás haciendo y pensando, pensando, haciendo, 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 obtienes resultados. Por ejemplo, en el reto 90 yo les digo a las personas que todos los días hagan un video. ¿Por qué? Eso les va a enseñar a vender y hablar y comunicarse. Les va a dar una habilidad, entonces, lingüística, una habilidad psicológica y una habilidad comercial. Fíjense, hacer todos los días un video te va a dar una habilidad lingüística, psicológica y comercial. ¿Cómo así? Número uno, lingüística. Aprendes a comunicarte. Número dos, psicológica. Generas confianza. Y número tres, comercial. Aprendes a vender. Hacer repetición de algo te convierte en un maestro. Mira mis primeros videos en el Club de la Mente. Soy tartamudo en los primeros videos. Después de ochocientos videos, ochocientos videos, que he grabado en dos, en un año, en un año. Pues algunos dicen, ¿cómo le haces para hablar en público? Tus habilidades de oratoria, me gusta cómo te comunicas, la facilidad de palabra. No tengo facilidad de palabra. Tengo ochocientos videos grabados. No tengo confianza al hablar en la cámara. Tengo ochocientos videos grabados. Tengo como doscientas conferencias dadas. ¿Me entiendes? Así se hace dinero, haciendo cosas. Realmente fundamental. Los tres elementos de la pirámide financiera, y ahí voy terminando porque tengo otra transmisión. Si quieren ver la siguiente transmisión donde Rafa Rivas me va a entrevistar al respecto de Millonario a los 20, como vendí un millón de dólares hace 20 años. Vayan a la fanpage de Jóvenes Millonarios VIP, Jóvenes Millonarios VIP, para ver la entrevista. No necesariamente tienen que ir, si tienen que hacer, pues pongan a hacer las cosas que tienen que hacer. Los tres elementos de la pirámide financiera, terminando, tienes que ser el tú correcto, es desarrollarte, 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 desarrollarte. Número dos, el tiempo correcto, es decir, tienes que dedicarle tiempo a las cosas. Si tú no le dedicas, no lo vas a lograr. Una vez más, ya te lo dije. Y tercero, el sistema correcto. Tienes que usar el vehículo adecuado, porque si tú estás, como dice alguien, martillando piedras todos los días, probablemente no te hagas millonario. Tienes que encontrar la manera correcta. Saludos, Wilson, y gracias por estar invitando. The Rich Club es mañana, no Juan Pablo, salió hace como media hora. Ya puedes ir a mi canal de YouTube, duró como 20 minutos el video. The Rich Club es hoy, los miércoles, y salió hace como media hora en mi canal de YouTube. Y también está mi fanpage, creo. Es una locura, chicos. Ven que todos los días estamos haciendo demasiada producción. Yo no sé cuántas personas trabajan ya para mí, pues estamos creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y cuál es la intención? No presumir, no que digas, ay, él seguro está haciendo negocios grandes. No, no, no. Es que tú aprendas, que veas lo que nosotros hacemos y lo copies. Si quieres integrarte con nosotros, que te incluyas en el Reto 90, que ofrezcas nuestros productos, nuestros servicios, y que tú ganes dinero con lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, chicos, estamos en contacto. Esto es el Club de la Mente, todos los días le hago un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mándenme besitos, abracitos, corazoncitos, besitos, chocolates, porque estoy terminando la transmisión y haciendo el mensaje final. Todos los días le hago un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a obtener resultados extraordinarios. De tal manera que si ustedes me ven a mí rompiendo el récord Guinness, entonces seguramente ustedes también pueden lograr todo lo que deseen en su vida. Todos vamos a ser extraordinarios, todos vamos a ser leyenda, todos vamos a ser personas con confianza. Depende de qué tanto enfoque, ímpetu y ahínco le pongas a todas estas labores. Estamos en contacto, un abrazo para todos, compartan y nos vemos mañana.